Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal Historia Tour. Hoy a este video le he llamado Las 5 mentiras de la señora Laura Quijano sobre la Biblia. ¿Sobre la Biblia? ¿Por qué? Porque ella hace dos días, el 29 de mayo, publicó un video que dura 10 minutos con 46 segundos, que le llama De la Santísima Trinidad y otras creencias cristianas. La Biblia es problemas y sobre la Biblia. Bueno, vamos por la primera mentira. La primera mentira dice ella. Porque voy a repetir las palabras que ella dijo y yo no voy a agregar absolutamente nada. Porque a mí no me gusta poner en boca de otras personas lo que no dijeron. Entonces, a ver. Mentira número uno. Dice, las personas deberían saber que las Biblias que se encuentran en sus casas o las que están digitalizadas en Internet son traducciones repletas de alteraciones producto de interpretaciones teológicas o ideológicas. Eso es mentira, señora Quijano. ¿Cómo lo sabemos? Usted más adelante menciona que los textos originales son los textos masoréticos. Estos proceden del siglo IX, donde el códice masativo que se encuentra en la actualidad, que se ha localizado, es el códice Alepo, donde los masoretas, sucesores de los escribas, recordemos que el hebreo tiene puras consonantes. Bueno, lo que hicieron los masoretas es agregarle vocales, que el segol, que el kamats, o sea, todos ellos se los agregaron de esa forma, vocalizaron todas las palabras hebreas, sobre todo de los textos sagrados. Bueno, entonces, una traducción exacta, sin alteraciones, porque vamos a ver esas alteraciones, si alguien las hizo, o por qué las hizo, o si no las hizo. Del hebreo al español es esta versión, la de, le hicieron dos monjes católicos católicos, que se convirtieron al protestantismo, Casiodoro de Reina, 1569, y Revisión de Cipriano de Valera, 1602. Entonces, aquí está, aquí está, en esta Biblia, están los textos masoreticos, que usted menciona, que son los originales, al español. ¿Y cómo podemos estar seguros que no hay alteraciones? Bueno, consultemos lo que, los manuscritos que maneja el judaísmo, es esta, la Biblia hebrea, la Biblia hebrea, no es la Biblia, es impresa por los católicos, editada por católicos, es, por los judíos, por los hebreos, son sus textos originales, no hay alteraciones. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de eso? De ello, de que no hay alteraciones en el texto sagrado judío, que para eso es el Antiguo Testamento, para los judíos, es la Escritura Sagrada. Bueno, ¿por qué resulta que 200 años de que naciera Jesús de Nazaret? La leyenda dice, es una leyenda, no fue así, es una leyenda, que el encargado de la biblioteca de Alejandría le pidió al rey judío que le mandara a seis sabios, seis eruditos, que hicieran una traducción de la Escritura Sagrada Hebrea al griego. ¿Por qué? Porque en esa época el idioma internacional que se manejaba alrededor de todo el Mediterráneo era el griego. Alejandro el Grande, cuando empezó la expansión de su imperio, obligó a todos los pueblos o juzgados a que aprendieran griego, a que hablaran griego, que escribieran en griego, que era el idioma de él. Entonces, Alejandría, que en esa época, 200 años del nacimiento de Jesús era la capital del mundo, la capital económica, la capital cultural, la capital literaria. O sea, recordemos también al famoso faro de Alejandría que se veía muy lejos en todo el Mediterráneo. Entonces, se hizo esa traducción, se le llama la traducción que hicieron 72 eruditos, rabinos, sabios, hebreos, lo hicieron en 72 días. No, este trabajo lleva muchos años más y así lo hicieron, lo tradujeron. Esa versión del hebreo al griego se le llama la versión de los 70 o la septuagín. Y esta versión que aquí tenemos, esta versión, no puede, no demuestra que hay alteraciones en la reina valera ni en la de los hebreos. Doscientos años y mil cien antes del texto masoerético. Nos demuestran que no hay ninguna alteración como usted supone que hay. No la hay, señora. No la hay. Lamento informarle que las cosas no son como usted dice, que las Biblias que están en Internet o en nuestras casas están repletas de alteraciones, producto de interpretaciones teológicas e ideológicas. Mentira. Ahora, hay otro, otro, otro hecho. En 1947, dos pastorcitos estaban jugando, estaban apedreando cerca del Mar Muerto. Resulta que una de esas pedradas entra en una cueva, para ser exactos, en la cueva número 7, rompe un jarrón y descubren que adentro de ese jarrón y más jarrones y más jarrones. Había rollos, cerca de 500 este rollos y esos rollos ¿qué eran? eran las escrituras sagradas de los hebreos y procedían del año 200 antes de Cristo que coincide con la Septuaginta y hasta el año 70 que el general romano Tito destruyó este monasterio esenio. Era una comunidad esenia que tenía biblioteca, tenía auditorio, tenía recámaras, tenía todo y tenía recintos purificatorios con agua, con el famoso migba, que no es el bautismo de los cristianos. Entonces, ahí cuando se descubrieron de un gran revuelo, ahora sí ya agarramos la iglesia católica, todo lo que alteró del Antiguo Testamento, súper alteradísimo, y cuál va siendo que se dan cuenta que lo que dicen los rollos del mal muerto corresponden a lo que tenemos en las Biblias de nuestras casas, que no hay absolutamente ninguna alteración, que lo que hay son, es que lo que hicieron en Yavnia los eruditos judíos que le quitaron este, son siete libros, este Baruch, Macabeos 1 y 2, Esas 1 y 2, que se los arrancaron, se los sacaron del canon. ¿Por qué? Porque ellos decían que después del año 300 ya no había inspiración divina y esos libros que estaban en Arameo Ongreo había que quitar, se los quitaron, son siete, pero sumado a otros párrafos que están como el canto de los tres niños, la historia de Susana, Bel y el dragón, o sea, todo esto se arrancó, suman 15 libros y vean ahí, y aquí les dejo el link de un video que yo tengo que se llama Mira cómo el canal de historias eliminó 15 libros de la Biblia, la canal de historias dice que no, que fueron los corruptos de la iglesia católica, que los quitaron de la Biblia, no, aquí están, y aquí tengo una vulgata latina y ahí están esos libros que no aparecen, aquí está la Sagrada Biblia traducida de la vulgata latina al español, y los libros que la componen, este es el Antiguo Testamento, entonces, permítame informarle, señora Laura Quijano, que lo que dice usted es mentira, ahora dice, segunda mentira, dice no más, comenzando usted a leer el Génesis, en el principio que dio Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba sin orden y vacía, había muchas tinieblas sobre la faz del océano y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sin embargo, en el texto original del cual se ha hecho todas las traducciones al español y muchas otras lenguas, nos dice que, en especial, no dice Dios, no dice creo, y no dice el Espíritu de Dios, ¿cuál agarraremos? ¿Qué les parece si agarramos los escritos sagrados hebreos? Aquí, para concordar con la versión de los 70, le pone Génesis, pero en hebreo se llama Bereshit, que quiere decir en el principio, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desolada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios revolotaba sobre la superficie de las aguas. Entonces, es mentira, segunda mentira que dice usted, porque dice, no dice Dios, aquí sí dice, en el principio Dios creó los cielos, que es Elohim, que Elohim para usted significa los jueces, los, los extraterrestres, en fin, para mí significa Dios, yo concuerdo con los hebreos, con los rabinos, dice, no dice Dios, dice, no dice creo, aquí dice Dios creó los cielos y la tierra y el Espíritu de Dios tampoco. Es mentira, cualquier Libra, perdón, cualquier Biblia que usted tome el señor Aquijano podrá decir que sí lo dice y si tiene alguna duda nos podemos ir a los textos originales en hebreo. Aparte de tenerlo directo aquí como lo tengo en la Biblia hebrea, aquí está en hebreo, y aquí dice Bereshit en el principio y si nos queda alguna duda podemos ir a la Biblia interlineal español hebreo. ¿Y qué dice? Vamos a ver qué dice aquí. Dice Sefer que quiere decir el libro de Bereshit en el principio, capítulo 1. Dice, en el principio creo Dios los cielos y la tierra. Aquí está Bereshit Barah Elohim et Hashamah Yemin et et Aretz y la tierra estaba vacía. Entonces, aquí dice exactamente todo lo que dice en nuestras Biblias de que usted llama los textos originales masoréticos. Aquí están. Entonces, eso es mentira. Entonces, la segunda mentira dice usted que no aparece en sí. Vamos a verlo otra vez en interlineal. Aquí dice Elohim en el principio creo, si dice creo, dice Elohim que es Dios y los cielos. y Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Para usted el este, Elohim no significa Dios. Quisiera eso que se lo dijera a un rabino a ver qué es lo que le contesta. Dice, de modo que intentar comprender y analizar los textos bíblicos partiendo de una traducción es una tarea inútil. Ya se lo demostré que no, que lo que dice en hebreo dice en español la Biblia que usted quiera. Si ustedes desean saber de primera mano lo que dicen los textos originales de los cuales provienen las traducciones cristianas del Antiguo Testamento no queda otra más que acudir al texto masorético hebreo o la Reina Valera. ¿Por qué? Porque la Vulgata Latina es una traducción que viene de la versión de los 70 que a su vez viene de los escritos hebreos. O sea que tenemos el texto original en nuestras casas todos. Dice y aún así es tercera mentira dice aún así una lectura del Antiguo Testamento requiere de una enorme preparación. Esto es falso porque yo no creo que cuando usted vaya a entrar a la iglesia o el sacerdote o el pastor le diga no momento usted tiene que traer su certificado de preparatorio para entrar porque se necesita preparación para escuchar lo que dice leer lo que dice la Biblia o escuchar lo que yo voy a decir en el sermón. Dice no es solo asunto de conocer el hebreo sino también de conocer la historia y las costumbres hebreas y contar con las herramientas necesarias. ¿Cuál es la herramienta necesaria? Saber leer saber leer y escribir español y si fuiste a la primaria o a la secundaria qué mejor y si fuiste a la prepa o estudiaste carrera qué mejor ¿Por qué? Porque aquí están las fuentes originales aquí están las fuentes originales de las que escribieron Moisés que es mejor que está relatando lo que le dijo al faraón las diez plagas que envió Dios que envió Yahvé lo está relatando Moisés ¿Cómo salieron de Egipto? Lo está relatando ¿Cómo se conquistó Cana? Lo está diciendo Josué ¿Cómo fue que terminó Saúl el primer rey de los judíos el primer rey de los hebreos y que después siguió el rey David conocer la historia de David de primera mano de primera mano de los que vivieron lo que sucedió no estar haciendo otros estudios acerca de cuando tenemos el de en las manos y la posibilidad de hacerlo entonces una forma de conocer la historia y la cultura de los hebreos que está en el Antiguo Testamento dice es esencial cuarta mentira es esencial tener claro que el Nuevo Testamento es un compedio del Antiguo Testamento nada más que en griego en los siglos primero y segundo de nuestra era y aunque se enfoca en la fe cristiana que desarrolló en ese tiempo se sostiene que es la interpretación teológica y doctrinal de los textos del Antiguo Testamento mentira mentira señora Quijano ¿por qué? porque Jesús de Nazaret no viene a repetir lo que está en el Antiguo Testamento ¿qué dice en el capítulo 5 de de este de Lucas vamos a leer que dice el capítulo 5 de Lucas capítulo 5 de Lucas no perdón me equivoqué es de Mateo 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 capítulo 5 y viendo la multitud aquí está el sermón del monte y dice abriendo su boca y les enseñaba diciendo aventurados los pobres de espíritu porque de ellos será el reino de los cielos y entonces aquí dice que son la luz del mundo que si te da una ofretada que pongas la otra mejilla que te olvides de eso de ojo por ojo y diente por diente está aboliendo el nuevo el Antiguo Testamento señora Quijano no es un compendio del Antiguo Testamento ni lo está repitiendo está fundando una nueva iglesia cuando en el Nuevo Testamento le dice este es Pedro y sobre ti edifico mi iglesia es mi congregación instituye la Santa Cena reparte el pan y el vino entre ellos y recuerden hacer esto en memoria de mí y le ordena a los discípulos Mateo 28 28 que dice Mateo 28 ah perdón Mateo 28 20 enseñándoles que guarden dice por lo tanto oí y hacer discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y estoy aquí con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén eso no lo dice el Antiguo Testamento y todas las enseñanzas de Jesús de Nazaret no están en el Antiguo Testamento o sea eso olvídense ojo por ojo pongan la otra mejilla luego mentira número 5 y recordemos que el Nuevo Testamento no fue escrito por Jesús de Nazaret y recordemos que los diálogos no fueron escritos por Sócrates Sócrates no escribió absolutamente nada todo lo que se sabe acerca de Sócrates es por sus discípulos y uno de sus discípulos fue Platón y lo que sabemos de Sócrates fue por Platón así exactamente la vida de Jesús de Nazaret la sabemos por sus discípulos por ellos lo sabemos y fueron los que propagaron el cristianismo en todas las naciones entonces dice no fueron escritos por Jesús les digo que tampoco y así como se duda no pues este dice este cumpliendo una esperanza del pueblo judío no el pueblo judío jamás lo reconoció hay 15 millones de judíos que no reconocieron a Jesús de Nazaret dice ya que los textos del Antiguo Testamento no hablan de Dios sino hablan de ser llamado Elohim tal como un llave la verdad es que el caso de Jesús si es que existió y su padre entonces es una mentira más este señor Akihjano por lo cual pues quiero que como dice usted lo que usted supone que Elohim significa los jueces este los extraterrestres se lo mencione a un a un este rabino judío a un rabino y le diga que precisamente que usted supone que Elohim no es Dios son los extraterrestres pues bien amigos y amigas espero que este video les haya gustado si les gustó compártanme denme like yo soy el ingeniero Leóncio Ruiz de la Garza hasta la próxima amigos